Hola y muy buenas a todos, soy un nuevo y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Vamos a trabajar en Free Fire, no? Ya entré a Free Fire, como ven ahí, ya entré, no? Ya entré a Free Fire Creo que voy, no sé, en qué modo voy a jugar, si una muerte accidental o un... Un modo, no? Creo que voy a jugar, no sé, que voy a jugar, si un modo o una muerte accidental Porque en clasificatoria no quiero jugar Solamente juego en clasificatoria cuando alguien me invita a jugar O sea, en clasificatoria, no? Y bueno, así vamos a jugar Yo quiero jugar en clasificatoria, pero bajo punto, porque estoy en oro, no? Y si bajo punto no me gusta, porque si no voy jugando toda la vida en clasificatoria y llego a bronce O sea, bajo de nivel, o sea, bajo de rango, no? Y bueno, y quiero que le den un like, suscribirse y activar la campanita y déjenme abajo en los comentarios que les gustó del video Como bueno, está cargando y los personajes están chulos, no? Están cracks Están cap Están cap Creo que sí Están así Están cap Y les voy a dejar una recomendación, así por palabra Si quieren llevarse, o sea, que si están a punto de ganar en escuadra Lo que les recomiendo es con la AWM Que le den un francazo en la cabeza o en el cuerpo Así, si le dan la cabeza, mejor Pero si le dan el cuerpo y después le dan la cabeza, es más mejor, no? Esa es la recomendación y los kills que yo me iba haciendo, no? Bueno, estaba en bronce Eso es lo que hacían los kills de bronce que me iba haciendo para llegar a plata y de plata a agua O sea, si subo de uno, estoy en platino Si subo a platino, estoy en diamante Y si estoy en diamante, llego ahí Vamos a comenzar en un modito Modo modecito Modo ¿Cómo era? Estaba jugando una muerta central Y sin querer se me apagó el teléfono porque no tenía casi nada de batería, no? O sea, no se me apagó O sea, yo lo apagué porque me andaba mal Y me había ganado la partida Oro 50 de oro 50 de oro 200 de oro ¿Qué es lo que? ¿Ahora qué tengo acá, güey? No tengo nada No tengo nada, güey No tengo nada A ver, miren Le voy a mostrar ya que estoy en oro Estoy en oro 1 A ver, vamos a ver Vamos a ver A morena Y Pec Renan Mi prima está en platino 1, ¿no? Así que vamos Si quieren unos modos más que juegue Déjenme abajo en los comentarios Y yo les estaré Y yo les estaría haciendo caso a los modos que quieren que yo juegue, ¿no? Ahora vamos a jugar un modo clásico En escuadra Así puedo invitar a escuadra, ché Esto, o sea, voy a invitar a ver si me aceptas Lo haces tú Creo que me aceptas, ¿no? Vamos a entrar, ¿no? Vamos a entrar al juego, ¿no? O vamos a hacer yo Y ven los 15 diamantes Y los 265 de oro, ¿no? Así que vamos a la partida Y vamos a ver quién es el top Si hay pro o mal O no sé cuál hay Pero vamos a ganar la partida Como sea, chamo Vamos a ganar Si quieren más videos de Free Fire O de cualquier juego O sea, de Minecraft O de Wild Gaster Crimen Déjenme abajo en los comentarios ¿Qué le opina de esta serie? O si quieren que juegue a otros juegos Y claro, quiero que... Y quiero llegar a los 10.000 suscriptores Y a los 10.000 Y todo el día O al menos uno que lo quito Y ya está mi nombre Está mi nombre, ¿no? Y el nombre está ya ¿No? O sea, está mi nombre Vamos a llegar a los 10.000 de suscriptores Vamos a llegar a los 10.000 de suscriptores Le dije Y vamos Y quiero ser famoso No quiero ser tan famoso Solamente quiero llegar a los 10.000 de suscriptores Y de likes, ¿no? O sea, creo que tengo más que de un comentario Quiero que tenga más de un solo comentario Quiero que tenga como 10 comentarios Y de ahí ya me apoyo a otros videos A ver, ¿dónde vamos a caer con el amigo? A ver, ¿dónde vamos a caer con el amigo? El amigo no me quiere, güey Una M500, qué raro El amigo no me da nada Acá hay mejor luz, ¿no? Sí Donde estamos nosotros hay mejor luz O una granada, me tocó Vamos a un luz de casa Vamos a esta casa a ver si hay arma O la fama, qué bien, me tocó Perra fama Mochila a nivel 2 No la cambio Solamente tengo un casco, ¿no? Y tengo solamente la fama Me muevo rápido porque Ahí al frente tengo gente Tengo gente Allá al frente, creo que Sí, gente Y me lanzo Y creo que aquí hay más todo a uno Creo que aquí hay un kill Acá hay un kill, creo ¿Qué tiene este perro? No Quiero mi fama Creo que el tipo El tipo Yo me hago el loco porque tengo el tipo atrás Creo que tengo el tipo atrás Creo que lo tengo atrás No, no tengo nada de cura Y tengo mi airdrop O sea, vamos a llamarla mi airdrop Ahí vamos a buscar cura Yo me hago el loco Yo me hago el loco La M10-14 Nada, nada Que ve la M10-14 Me agarro la M5 Y salgo disparando de aquí Yo me hago el loco Me voy por acá Y... Ah, no, no me puedo usar nada Yo me hago el loco Porque el amigo se está peleando con dos tipos Yo me hago el loco Y no veo a ni un tipo por acá Yo mejor lo que hago Sigo a mis compañeros De este lado Mi compañero está loco Qué trama Ese compañero Pero qué trama Ese compañero, güey Qué trama Yo no tengo cura Yo no tengo cura Balas Perfecto Me gustan Me agradan las balas Che, no Sí me agradan Balas a R Perfecto Balas Y sigo a mis compañeros Me pongo Oh, esperen Creo que aquí había un loot Qué pedazo de loot Que hay acá, güey Una M5 en camino Y una bala Sí, me agarro una bala Uy, acá hay otro loot Sí, acá hay cura Acá hay cura No, esto no es cura Esperen, quiero ver qué Qué arma está No, la escopeta El francotirador No quiere Este franco No me gusta No sé el nombre Pero yo le digo franco Porque Ya con la punta Con la mira Creo que este otro franco A ver Oh, no Esta sí me gusta Esta sí me gusta Que tiene bala Y me voy con mis compañeros Que no sé dónde está Este tipo está acá Mi compañero está Este es hacker No, este compañero está sin internet Creo A este compañero se le fue la conexión Creo que se le fue la conexión A este compañero La vengo de aquí compañero Ven aquí Espero no atropellarme con un hacker Porque si me encuentro con un idiota de hacker Yo lo mato perfectamente O sea, no quiero encontrarme con un hacker Si no ahí yo lo hago pelota ¿Qué arma está? No, esta es la arma acá Eso ya tú No, no, no Pero si yo te perdió Y yo te perdió Bueno, me voy y me voy mejor me voy con mis compañeros y no desea atropellarme con alguien porque y creo que estoy en el número 3 viene bajando la montaña ahí vienen mis compañeros por mi buena compañero, buena donde mi compañero güey güey mi compañero está ahí vamos creo, quiero ganar la partida quiero ganar, quiero ganar quiero mi scar, quiero mi scar quiero obtener mi scar si ustedes desean obtener alguna arma positiva, mira me gusta o esta arma la llevo me llevo un par de armitas no tengo nada de cura así tengo una cura ya estoy cerca de obtener